Los funcionarios y defensores del Ministerio de Defensa Pública realizaron un encuentro en pleno día laboral y sin embargo aseguraron que la atención a la ciudadanía no se vio afectada. La ministra de dicha institución aclaró que la jornada tuvo como objetivo escuchar los pedidos y reclamos de los trabajadores que obviamente después se ponen en la lista de satisfacciones del candidato. Las sedes del Ministerio de Defensa Pública de Lambaré, Fernando de la Mora y J. Augusto Saldívar trabajaron con el plantel reducido ya que los funcionarios y defensores participaron de un encuentro para confraternizar con sus compañeros. Según la ministra de la institución, Lorena Segovia, optaron por organizar la jornada dentro del horario laboral para evitar utilizar los días de descanso de los trabajadores. Realmente la prestación del servicio no se ve resentida porque todos los defensores y defensoras están cumpliendo sus funciones, ninguna audiencia ha sido suspendida y en las sedes están trabajando aquellos que están de turno. Tenemos también una persona que es encargada de mesa de entrada en cada una de esas sedes que en caso de que la persona vaya a necesitar algún servicio, orienta y ve qué se puede hacer. Según la autoridad, la finalidad es crear un mejor ambiente dentro de la institución y escuchar pedidos y reclamos que tienen los funcionarios. Segovia argumenta que trasladar este tipo de actividades a los fines de semana generaría una sobrecarga para una gran parte de su plantel que está compuesto principalmente por mujeres. No por estas jornadas de capacitación ustedes no van a poder hacer su denuncia o verificar la situación en la cual se encuentra su proceso. Hay personas en la sede, están los defensores y defensoras, hay funcionarios de guardia, pero también es importante esto que hacemos. Llaman de repente la atención que... Se hacen tres semanas a veces. Claro, pero vamos a entender algo, que esto también forma parte de una buena práctica. Nuestro plantel de funcionarios y funcionarias en más del 60% son mujeres. Las mujeres emplean el doble de su tiempo en actividades no remuneradas, cuidado de la casa y cuidado del hogar. Plantear un fuera de hora, esto forma parte de su tarea, afecta directamente su actividad familiar.